Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual voy a estar hablando sobre los Underminers, ¿vale? Este tipo de fantasmas que están bajo tierra, me encargarán de minar, ¿vale? Por así decirlo, porque al ser fantasmas ellos no pueden minar. Sus únicos drops no tienen mucha vida, ¿vale? Su único drop es el pico que llevan, ¿vale? Voy a intentar montarlo. Y únicamente spawnean, ahí está, y únicamente spawnean en los mineshafts, ¿vale? El pico, por cierto, nosotros sí lo podemos utilizar para minar, y para minar hasta diamantes, ¿vale? Si queremos. Únicamente spawnean en los mineshafts, y cuando ya llevamos un buen rato, estando en ellos, ¿vale? Y como veis ellos van a intentar romper algunos ores o minerales, pero no van a poder, como he dicho, son fantasmas, ¿vale? Nada más, en caso de que hayan ores dropeados, ¿vale? Ellos nos los van a intentar marcar, ¿vale? O van a intentar ir hacia ellos. O nos van a mostrar también dónde están los ores, mejor dicho, los diamantes, ¿vale? Como veis pueden coger el objeto de ore, ¿vale? A ver si lo hace, ahí está, ¿vale? El ore sin picar, vamos a ver si puede hacerlo, y como veis no, vamos a ver si puede coger un diamante, y como veis no, ¿vale? Así que lo único que van a ir va a ser a por el bloque de oro en sí. Así que nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha dicho, dejad un buen me gusta, nos vemos en futuros vídeos.